Se presentó un proyecto para derogar una ordenanza que habla del año 2016 y de algunos años también otras ordenanzas que prohíben totalmente las aplicaciones de transporte acá en la ciudad, aplicaciones de transporte urbano. Las aplicaciones más conocidas son Uber, Cabify, Didi, Bit y demás. La idea es que las aplicaciones puedan funcionar acá en Puerto Madryn. También hemos conseguido la ordenanza por la cual sale en la ciudad de Buenos Aires ya hace 15 años, la aplicación Uber que después siguieron Cabify y demás. Y en esto que nos basamos, que en una ciudad de más de 100.000 habitantes como tiene en Puerto Madryn generaría 100 puestos de trabajo nuevos y aparte modernizaría muchísimo el transporte en la ciudad. Nosotros estamos viendo que va a haber un transporte sin subsidios, sin subsidios estatales en el futuro que el pasaje colectivo podría llegar a costar 500, 600 pesos o no lo sabemos y hoy un trayecto en taxi desde el centro hasta algún barrio ronda los 3.000 pesos cómodamente. Es decir que con una aplicación se podría buscar un valor intermedio y accedería a mucha más gente con más posibilidades de ir al trabajo, moverse durante el día. Y generar competitividad también entre los servicios. Claro, hoy los taxis y los remises habilitados que son alrededor de 150 en la ciudad de Puerto Madryn tienen un monopolio como lo tenían en las ciudades que no funcionaban la aplicación. Hoy estas aplicaciones funcionan en todo el mundo y en Argentina, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y muchas ciudades más. Bueno, en algún momento cuando se habló y se planteó este tema, desde la asociación de taxis y remises se generó como cierta oposición y resistencia. ¿Has podido dialogar con ellos? Sí, dialogamos hoy con el sindicato de taxistas. Pero estos son los proyectos que nos gusta tratar, que son los proyectos donde hay debate. Porque en los proyectos donde todo el mundo está de acuerdo, mucho debate no hay. Entonces acá hay perdedores y beneficiarios. Los perdedores están claros que son dos, que la municipalidad, porque dejaría de recaudar con las licencias, recaudaría menos con las aplicaciones, mucho menos, y los taxistas representados en el sindicato. Esos serían los perjudicados. No dejarían de existir ni la recaudación de la municipalidad, ni tampoco los taxistas, porque en Buenos Aires no han dejado de existir los taxistas con las aplicaciones. Pero se ven perjudicados. Y los beneficiados seríamos todos los madridenses que podríamos usar el servicio privado de las aplicaciones y los 100 puestos de trabajo que creemos que estarían generando. Así que hay que evaluar quiénes son más los perjudicados y los beneficiados y ver la balance de ponerse quedado. Nosotros claramente estamos del lado de los usuarios. Gracias.